Los fuertes vientos que se evidencian en todo el litoral caribe colombiano están causando estragos en el corregimiento Santander de la Cruz, jurisdicción de Moñitos, toda vez que las olas han ingresado a varias viviendas de esa localidad costera. Ellos se unen al problema de erosión marina que ha padecido esta población desde antaño, y como consecuencia de ello, más de 40 casas han desaparecido entre las aguas del mar caribe en los últimos tres años, así como también parte de su cementerio, cuyos restos óseos fueron en su momento rescatados de las aguas. En un video que se ha vuelto viral, se puede apreciar cómo el fuerte oleaje invade las humildes viviendas de esa localidad, donde sus habitantes han pedido a gritos soluciones a corto, mediano y largo plazo para una situación que se ha vuelto repetitiva. Estamos quedando en la calle, entonces estamos pidiendo al gobierno que nos ayude, que nos mande algo para medir a esto, este problema. Desde la Dirección General Marítima, Dimar, alertaron sobre las fuertes ráfagas de viento que afectan los litorales de la costa caribe, las cuales oscilan entre los 37 y los 70 kilómetros por hora, provocando oleaje que puede alcanzar entre los 2.5 y los 4 metros de altura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!